¡Vamos a jugar a las 3! ¿Viste a la luna? Yo no la vi. Voy a explicar, hoy en la noche va a haber un eclipse, entonces te amo. Por eso estás así. Bueno, anda con Tierra, seguro sabe dónde está. Tierra, ¿viste a la luna? Sí, sí, pergúntale a Juki. La luna está por allí. Ahora sí. Venido a la tierra.